Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Pues la verdad con alguien de Gran Motagua, el periodista de Estados Unidos, Eduardo Solano, se llama, solo le dije en Guayo, agradecido con él porque ha estado en las buenas y en las malas, igual que mi familia, a pesar de mi error y pues me levanté y aquí estoy. Y gracias a todos, gracias a la hinchada por siempre quererme y pues por confiar en mí.